Rigoberto de acuerdo con el cura resolvió no tomar el omnibus para Asunción en el lugar de salida. Se levantaría a la madrugada, caminaría una o dos leguas y lo tomaría fuera de la vista de la policía. Leopoldina durmió en su pieza, el cura en la suya y Rigoberto en un catre de lona que colocó en la galería delante de la puerta abierta del dormitorio del sacerdote. Ya acostado, se lo pasaron conversando hasta bien entrada la noche. Rigoberto lo informó detalladamente de la política y de la guerra en que estaban empeñados las distintas fracciones por la conquista del gobierno. Esta es nuestra oportunidad, repetía, agitado y febril. Ahora o nunca, pero el éxito depende de nuestra audacia. 200 hombres decididos valen más que un regimiento. Eso se vio en la última guerra con los comandos. En Asunción hay cinco o seis puntos claves. Es cuestión de apoderarse de ellos violentamente. Es por eso que lo han llamado a Octavio Villalba. Es un terrorista de fama continental. He oído que uno de los objetivos del plan es hacer volar el palacio de gobierno con toda la basura que hay dentro. El cura se entusiasmó y gritó con brío en la oscuridad, haciendo crujir su cama. En cuanto empiece la cosa en Asunción, yo con algunos amigos nos apoderaremos de Areguá, los apresaremos a Filomeno Maldonado y los mandaremos dentro de una jaula a Asunción. Al amanecer, cuando el padre Esquivel se levantó, vio que Rigoberto ya se había marchado. Posiblemente había ido a un oscuro para que la luz del día no lo sorprendiese en el pueblo. A lo mejor ni durmió ese pobre muchacho. Dijo mientras tomaba el mate que le cebaba Leopoldina. Cuando se fue, había ya luz. Yo lo oí salir. Leopoldina dejó la pava con agua caliente a los pies del cura para que él mismo se cebase los mates. Y ella se dirigió al patio donde se puso a recoger los mangos que habían caído durante la noche. El padre Esquivel, descalzo, en canzoncillos, con su negra cruz de madera sobre el pecho, observaba desde su reposera Leopoldina, que iba de un lado a otro recogiendo los mangos en una canasta. Esa era su hora más feliz a la mañana temprano, cuando el sol aún no quemaba. Echado en su reposera, mirando su patio grande y humbroso bajo los árboles de mango, oyendo el cacareo de las gallinas en el gallinero del fondo. Y todas las mañanas terminaba diciendo, te agradezco, Dios mío, porque al fin te has acordado de mí. Su éxtasis fue interrumpido bruscamente por varios tiros, cuyos ecos rodaron largo rato por el pueblo. Esas detonaciones son de ametralladora liviana. Esclavó levantándose el sobresaltado y aregó como si tuviese un presentimiento. Le han tirado a Molina seguramente. Luego, por todo Areguá, se extendió un silencio profundo, tan hondo que el padre Esquivel se quedó dudando de si esos tiros eran reales o habían sonado en su imaginación. Hoy estuvimos compartiendo la obra Los Herederos de Gabriel Casachia en Fuera del Sector. Esta obra de este escritor paraguayo que nació en Areguá, esta localidad del país Paraguay, pero falleció en Buenos Aires. Luego de su muerte llevaron sus restos al lugar donde él nació, que es Areguá. En Areguá es donde van a transcurrir los hechos de nuestra obra. Varios personajes aparecen en él. Sin duda que uno de los ejes es Octavio Villalba, un activista que se mueve en tiempos de Simón Radowiski, de Severino y Giovanni. Y por qué nombro justamente hombres de acción directa como Kurt Wilkins, el vengador de la Patagonia, que era pacifista pero que pasó para vengarse justamente de los sucesos que rodeaban al coronel Varela. Pasó a vengarse y a matarlo o al intento de asesinato de Varela con una molotov. Es importante citar a todos estos activistas de acción directa violenta, a estos anarquistas expropiadores, porque Octavio Villalba era uno de ellos. Era justamente un hombre de acción directa violenta. Destacar que no sólo existe esto, también existe acción directa no violenta, que son ramas de las cuales uno elige estar. Bien, justamente estamos en la época de situarnos de los años 20, 30 en Paraguay, épocas en donde se vivía una situación muy frágil en lo que concierne al Estado, al poder paraguayo y esta debilidad que tenía el gobierno en ese tiempo, sí, es constantemente tratada de ser puesta en crisis por grupos, por grupos como quieren llamarlo algunos terroristas o por grupos comunistas o anarquistas. Es por eso que esta obra también está directamente relacionada con la toma de encarnación. Inclusive, en la toma de esta comuna de encarnación, aparecen muchas veces personajes. Octavio Villalba es, sin duda, el eje, uno de los ejes de esta obra. Pero también el padre Esquivel, quien muestra que también existía una iglesia, puede ser emparentada con la teología de la liberación o no, pero existía una iglesia comprometida también con que las cosas cambien. Y esa iglesia se ve en la figura del padre Esquivel, un sacerdote que es secuestrado en el medio de la historia y obligado a vivir en la ciudad de Clorinda. Clorinda y Formosa Capital, como el río Pilcomayo, aparecen constantemente en esta obra universal, en esta obra vital para la literatura hispanoamericana, muy importante. Sí, constantemente aparecen estos ambientes, esta geografía, Pilcomayo, Clorinda y Formosa, relacionados con Argentina. De hecho, el padre Esquivel terminaría sus días en Clorinda, ya no como sacerdote, sino obligado a vivir del contrabando. Bien, otro de los personajes, la familia Villalba es uno de los ejes, toda la familia Villalba está involucrada en esta obra, pero también deja señalado de cómo el Partido Colorado, un partido que ha tenido casi un siglo al Paraguay en sus manos, y cómo este Partido Colorado, mediante la autoridad y la violencia también, se libraba uno por uno de los posibles problemas que podía tener el Estado. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Rigoberto Medina, una persona que había venido justamente de Asunción para llevar a cabo un estudiante, un estudiante, estaba estudiando para contador público, le faltaba un año para recibirse, y bien, estaba también haciendo este complot para tomar, un complot, vuelvo a repetir, cómo lo sucedió en el 30, aproximadamente, 31, en la ciudad de Encarnación. Y bueno, en ese movimiento es asesinado por los policías, también es asesinado Octavio Villalba una vez que llega, como han cubierto, obviamente que no llegó a la luz del día, ni mucho menos en ómnibus, llegó de manera muy escondiéndose de la ley, y este Octavio se esconde y, bueno, se encontramos por los policías. El policía que también le asegura que a todos aquellos que estaban en contra del complot, incluido Indalesio, que es un médico, un médico con una personalidad bastante rara, muchas veces perseguido, inclusive por el mismo padre Esquivel, que tiene una personalidad tanto enferma, si se quiere, ¿no? Ya ustedes, si tienen la oportunidad de conseguir la obra, van a ver cuál es el problema que tiene Indalesio, que es un médico, y el cual tiene como sueños muy enfermizos. Es amenazado para que, si está en el complot, lo tengan que abandonar, inclusive es, hasta el último tiempo, es obligado a dejar la localidad de Areguá. Bueno, todos estos matices tiene la obra. Una obra indispensable de la realidad latinoamericana, indispensable y que debe ser acompañada, sin duda, sin duda, y lo voy a repetir muchas veces porque es importante. Primero por el libro de Ángel Capelletti, el anarquismo en América Latina, y por Fernando, el libro escrito por Fernando Quezada, La Toma de Encarnación, 1931, La Toma de Encarnación. Son dos libros bases para la lectura y para entender esta historia que te presentamos hoy en Fuera del Sector. Mi vida la salva a mamá y a la tía Anemesia y a Mariana. En Asunción, se encontraré donde esconderme. En cuanto llegue, le hablaré a Quiteria, por teléfono. Los amigos que hubiera podido ayudarme, como Marcelino Varela, Buenaventura Candia y Zavala. Desde el Miro están todos desterrados. Si esta noche asaltan la casa, no me encontrarán seguramente que los harán esta noche. Tengo un presentimiento. Mis presentimientos no suelen engañarme. Esa noche que yo me fingí enfermo en Fortín, Francia, para no tomar parte de esa operación nocturna dirigida por el Capitán Ibarra. El corazón me decía que fracasaría. Y así sucedió. El Capitán Ibarra, con todos sus hombres, fueron aniquilados. Esta noche el corazón me late igual que aquella noche.